Bueno, de todas buenas tardes, felicitarlos por el programa. Y bueno, sí, nuevamente en casa. Y bueno, ahora ya estoy cumpliendo la labor de técnico, ¿no? Creo que, bueno, contento porque estoy en un sitio donde me siento a gusto, ¿no? La SUG-17 y SUG-18. O sea, como siempre, Alianza es una de las instituciones donde el material humano está siempre por encima, creo. Pero hay buenos jugadores, chicos con mucha proyección. Y bueno, esta experiencia acá con estos muchachos creo que es buena, ¿no? Tratar de, de repente, darle los alcances en todo lo que es en la parte táctica. Tratar de crecer, ayudarlos en el desarrollo de ellos como futbolistas, ¿no?